Música Hola motoblogueros Estamos saliendo de Menimar Full y vamos camino de pego Vamos a recorrer un valle muy bonito con un montón de pueblos y espero que os guste Música La ruta en total son unos 200 kilómetros A los que vayos más chulos El firme está impecable Está recién hecho De hecho no está pintada la raya en medio Y ahora nos queda una vista desde arriba del puerto Que no sé si es esta ya No creo Música Música Cerca de aquí hay un mirador También van a ver nuestro valle Si podemos pararemos un momentito Música 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 Ahora al otro lado de estas montañas ya se ve el mar Estamos llegando ya Música 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 Bueno, ahora vamos ya directamente para Apego, tenemos que pasar este puerto y veréis qué paisaje más chulo. ¡Vamos! 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 El problema de este puerto es que no hay dónde parar, no hay ningún huequecito para poder ser un lado, entonces hay que ir despacito para que lo podáis ver. Aquí ponen el nombre, el aval de Apego, 540 metros. Hoy hay mucha bruma y no se aprecia. Aquí paramos un momentito. Fijaros ahí al fondo, ahí se ve Pego en toda la parte de la costa, no se aprecia, se ve en casitas pero no se aprecia más y se ve el mar normalmente. Hoy hay mucha bruma y es una pena porque es una vista impresionante. Es una pena que no se vea bien hoy el mar, de hecho no se distingue. La bruma que hay ahí se arrogea, pero la vista es impresionante. No se que estamos viendo, si 60 kilómetros o yo que se lo que hay hasta allí. Es una vista impresionante. Pongo a ver mi parte del puerto aquí, que es un gran rato. Fijaros en la carretera, a dosis, a la maneras, como lo vea todo el... y va por abajo también. Pues es una pena, que prácticamente esta ruta la he hecho para que veáis este paisaje. Fijaros la carretera por abajo, no viene nadie. Allá al fondo pues todo es mar, pero no se ve. Este es uno de los puertos que más me impresionó por su vista. Hay más también, pero este como no lo conocía mucho, pues me impresionó. Por eso quería volver por aquí para enseñaroslo, pero la verdad es que es una pena, no se ve nada. Vamos a ir descendiendo muy deprisa, vamos ya a nivel del mar. Vamos a ir. 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 La cámara que tengo de visión frontal está empañada, cada vez que vengo por aquí se empañan. Fijaros en el silencio. A partir de aquí ya va descendiendo y cada vez veamos más en el paisaje. Seis por ciento del nivel durante dos kilómetros. A partir de aquí. Desde aquí ya está. Seis por ciento del nivel durante dos kilómetros. Seis por ciento del nivel durante dos kilómetros. ¡Qué peñascos de ahí! Aquí todavía queda una vista para ver. ¡Suscríbete al canal! Creo que verdor de ahí abajo... ¡Suscríbete al canal! Ya arriba parece que hay como una especie de fortaleza. Porque hay una muralla. Debía ser un antiguo castillo. Ya estamos entrando a la parte del bosque. Hemos descendido ya aquí árboles. Fijaros que bonito. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Un 7% desde el nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya vemos el pueblo de Pego ahí. Ahí siempre nos solemos perder para salir para Alicante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y me lleva directamente al pueblo, esto a 150 metros, ahí, bueno, vamos a despedir aquí el vídeo, espero que os haya gustado, hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.